A todos aquellos sinfogueros que han armado equipos automotor por partes y piezas, después de algunos cambios para el inicio del proceso de legalización, ya se trabaja en el Centro de Revisión Técnico de Automotor. Realmente se inició el proceso de diagnóstico que se desarrolló yendo los especialistas nuestros a cada uno de los municipios y esto se ha mantenido incluso todavía en estos momentos. El proceso debió arrancar el día primero ya con las inspecciones de homologación de los vehículos armados por partes y piezas, cosa esta que se retrasó y nuestro ministro lo dio a conocer a través de las redes sociales. Sabemos que no todo el mundo tiene acceso a la comunicación a través de las redes sociales, pero le hemos ido comunicando a todos los compañeros que tienen esta clase de vehículos armados por partes y piezas que el proceso se debía iniciar el día 14, como así en efecto se comenzó ya el día 14 y estamos trabajando ahora en estos momentos en el municipio de Cabecera y se está desarrollando la inspección de estos vehículos aquí en la planta propiamente. Realmente nos afecta, afecta la parte del trabajo en las máquinas, la parte de la preparación de la documentación y demás, pero seguimos desarrollando la revisión técnica específicamente en triciclos, remolques de pequeño y mediano porte y las motos propiamente dichas. En estas clases de vehículos sí los podemos seguir realizando la inspección aquí en la planta. Esto lleva una revisión que es netamente visual, no requiere de pasar por encima de la planta. Se extendería, se seguiría citando al resto de los municipios para convocarlos a asistir a la planta y realizar la revisión técnica. Si usted sintonizó tarde su televisor, no es más que el Centro Técnico de Revisión Técnico Automotor de Sinfobos comenzó el proceso de legalización de los equipos armados por parte y piezas por el municipio de Cabecera para después tenderlo al resto de los territorios de la provincia. Primitivo González, Notisur.